Por mí no te preocupes ahora que me dejes y no te sientas mal que yo sabré entender que no fue... Si acumulas dos de los que ahorita te voy a presentar Automáticamente no se te va a dar la visa Estadounidense o como mucha gente dice la visa americana o la visa B1 La visa estadounidense Si acumulas por lo menos dos de este listado que te voy a presentar ahorita Automáticamente tú ya no puedes obtener lo que es la visa de turista La visa B1 o B2 o como mucha gente le dice la visa americana Ojo por lo menos dos Ahora existe un factor muy pero muy importante que en este video no lo voy a analizar No lo voy a hablar esto va a ser para otro video que lo voy a hacer después de este Entonces que no se diga más vamos a comenzar Primer factor si tú no tienes trabajo estable Ya tienes uno de los dos que te dije al principio en los cuales no te van a dar la visa de turista Ahora trabajo estable que significa trabajo estable que por lo menos tengas un año trabajando en esta empresa O en esta compañía o quieras como le llames en tu país ¿Entendido? Que estés trabajando por lo menos un año es más que suficiente para aumentar la probabilidad Si tú eres dueño de tu changarro de tu empresa o no sé mini compañía Aumentas todavía lo doble de probabilidad que te den lo que es la visa de turista ¿Por qué razón? Porque tú te tienes que asegurar de que tu empresa mini empresa o changarrito esté funcionando Depende de ti ¿Cierto? Entonces te tienes que regresar y es lo que tenemos que presentarle al oficial consular Motivos por los cuales te tienes que regresar Entonces ojo si tú tienes por lo menos que te diría seis meses trabajando Ya estás con un factor de los dos para que te digan no No vas a obtener la visa de turista Así de sencillo así de seco te lo pongo para que no me empiecen a preguntar Oye ¿Qué tal si tengo tres meses? Oye ¿Qué tal si tengo ocho? Si tú quieres obtener la visa de turista por lo menos un año trabajando en lo que sea Pero por lo menos uno Y si tú tienes un negocio propio dobleteas la probabilidad ¿Entendido? Otro puntito que quiero tocar Medio tiempo y tiempo completo Estoy hablando de tiempo completo Si tú eres estudiante y sabes que es que estudio y tengo medio tiempo Bueno ¿Cuánto ganas? Si tú ganas y este es otro factor Si tú ganas que ahorita te lo voy a presentar Pero si tú ganas menos de 500 dólares al mes Que no sé en qué parte me veas Pero simplemente agarra la calculadora Y pon este de currency que tienes No sé si sean pesos o lo que sea de tu país Y fíjate cuántos son 500 pesos al mes Si tú tienes menor o menos de 500 dólares al mes Significa que no calificas para que te den o que te otorguen la visa de turista Entonces ojo Si tú tienes medio tiempo Por favor asegúrate de que tengas un patrocinador O que una persona te va a pagar todos tus gastos Estudiantes si me están escuchando Si tú eres un estudiante que tienes medio trabajo Que tienes este medio tiempo de trabajo Debes de ganar por lo menos 500 dólares al mes Espero no confundirlos Pero si tú no trabajas Si eres estudiante o simplemente no trabajas Tienes que conseguir a alguien que gane más de 500 dólares al mes Para que te pueda patrocinar Para que tú puedas obtener lo que es la visa de turista Con este nos dedicamos al siguiente punto Que es 500 dólares al mes Ahora bien Si tú no ganas 500 dólares al mes Tienes menor probabilidad Pero ya con esto Con este factor Si supongamos que ganas 300 dólares al mes Y ahí tienes un factor En el cual te van a negar la visa de turista Perdón por repetirlo 500 veces Pero es algo que debes de validar Algo que debes de decir ¿Sabes qué? No estoy ganando esos 500 dólares Que la verdad Pues no sé en dónde vivas O no sé en qué trabajes Porque yo trabajaba en el campo Y créanme de que 500 dólares es mucho O sea dependiendo del Pero si tú dices Ah ¿Sabes qué? Si lo tengo Ah bueno Otro factor que debes de ver Es ya cuánto tiempo llevas trabajando Para que no te nieguen la visa de turista Entonces Número 500 dólares al mes Debes de obtener ¿Para qué? Tienen la visa de turista Ahora creo que en el punto número 1 Dije muchas cosas Pero el punto número 3 Es referente a eso Y me estoy diciendo Me estoy refiriéndome A los estudiantes Si tú eres un estudiante No me importa Si eres de prepa O de universidad O que estás Por una maestría Si tú no trabajas Así Si tú no trabajas Pero eres estudiante Debes de tener un patrocinador O tus papás O que una tía O que un primo No sé Mayor de 18 años Perdón de 21 años Que te pueda patrocinar Creo que puede ser de 18 Que te pueda patrocinar O sea Que te pueda Sostentar Monetariamente Tu vuelo Tu estadía Y tus compras Esto Bajas un porcentaje Bajas la probabilidad Cuando ocupas De un depende Porque estás aplicando Para una visa de turista Significa Que tienes Dinero Las personas Que son mayores de edad Estoy hablando ya Mayor de 70 años Que no tienen trabajo Bueno La mayoría Ellos si califican En esta rama De que oye Sabes que quiero Una visa de turista ¿Para qué? Pues para visitar A mi familia Para visitar a mis hijos Que muchos años No los he visto O lo que sea Porque no vienen a visitar Entonces ellos Si pueden calificar Pero tú Puedes obtener Un trabajo De medio tiempo Y por lo menos Ganar más De 500 dólares Al mes Si realmente quieres Lo que es la visa De turista Ok Si realmente Lo quieres Ahora Es un factor No te estoy diciendo Que es un factor Determinante No te estoy diciendo De que Sabes que Este Ocupas un depende Pero te voy a decir De que pues no te lo van a dar No Porque hay muchos estudiantes Que han obtenido la visa Simplemente con tener un depende Que gane más De 500 dólares Al mes Entonces Si tienes la probabilidad Pero ojo Aquí te estoy diciendo Que es Mayor el porcentaje De obtenerlo O menor el porcentaje De obtenerlo Entonces Aquí es menor ¿Entendido? Entonces Ojo si eres estudiante Aquí el otro punto Es mentir en tu aplicación Este Especialmente Lo que Las personas Que van a las Famosas visa láser Y les dice Sabes que mejor Pongan esto Que esto Estás mintiendo un poquito Pero no se van a dar cuenta Miren Aquí no es que No se van a dar cuenta Se van a dar cuenta Tarde O que temprano Si se enteran tarde Te va a perjudicar bastante O sea Te lo van a poner en sistema De que tú eres una persona Mentirosa Y créanme De que es algo Que no quieren Tener En los archivos Estadounidenses O los archivos Gabachos Entonces Por favor No mientas En tu aplicación Es una cosa sencilla Este Y todo lo que pongan Que va a ser otro punto Por favor Recuerden Que pusieron Porque ahora Porque ahora imagínense Que ustedes llegan A la entrevista Les preguntan algo Y ustedes no se acuerdan Que pusieron Entonces Van a tartamudear Se van a poner nerviosos Y van a decir Oye que no sabes Lo que pusiste Entonces Obviamente Te tienes que acordar Pero como punto Como un factor Muy importante Es por favor No mientas Porque si no Tardo que temprano Van a saber Entonces No mentir Este es para todas las mujeres Si tú eres mujer Este Si estás embarazada Y estás aplicando Pues obviamente Te van a decir que no Este si es un factor Determinante O sea Si te ven con la pancita Van a decir Sabes que tú no aplicas Ahora Si tú lo ocultas Este Si hay probabilidad Pero Ojo Aquí ya estás mintiendo Porque tú Ahí misma Pusiste de que no estabas Embarazada Entonces Tarde o que temprano Te van a cachar Si tú te embarazas Este No sé Que Tu entrevista Va a ser en octubre Y tú Te enteraste De que estuviste embarazada En septiembre Pues ahí si no hay ningún problema Pero me estoy refiriendo A las personas A las mujeres Que ya llevan Pues ya como 5 o 6 meses Y aplican Entonces ya es cuando La panza se le nota Y más aparte En la aplicación Dices de que si estás O no estás embarazada Entonces Tienen que decir la verdad Y si tú Pusiste ahí que no Pero si tú vas Cuía con la pancita Obviamente Te la van a negar Este si es un factor Este determinante Y eso solamente Obviamente Para las mujeres Siguiente punto Muy importante Ir solo O sea Ir a visitar Si tú tienes familia Supongamos que eres Padre de familia Y tú vas Y sabes que O quiero obtener La visa de turista El oficial va a decir Oye Tú aquí me pusiste De que eres papá ¿Por qué tu familia No va contigo? Es obvio Cuando vas a ir a la playa Pues vas con tu familia ¿No? ¿Por qué vas a ir solo? Aquí Es uno de los factores Más graves Que puedes hacer Entonces Por favor Debes de practicar esto Si tú dices ¿Sabes qué? Me quiero relajar No quiero saber de mi familia No sé ¿Qué onda con tu vida? Pero aquí la cosa es De que si Si vas a aplicar Y eres Padre Madre O Más que nada Padre o madre Si debes De ir con tu familia Para que Aumentes todavía más Tu probabilidad Pero si tú eres Un padre O una madre De familia Y quieres ir solo Aquí te van a cuestionar Mucho los oficiales consulares Bueno Si es que te cuestionan Porque hay algunos Que solamente te miran Aprobada O Negada Entonces Es un factor Que debes de ver Si es que vas a ir solo O sola Si tú eres un hijo Pues obviamente Puedes ir solo ¿Verdad? Especialmente a los estudiantes Los estudiantes van solos Pero ya cuando eres Así como de padre o madre Aquí si la cosa cambia Entonces Cuando tienes pareja Vaya También si tú Estás casada Pero no tienes hijos Pues porque vas a ir solo Aquí se te recomienda Mejor ir con tu pareja Para que vayan a ir Los dos Y aumenten la probabilidad Porque te van a preguntar ¿Con quién vas? Ah voy con mi esposo O con mi esposa ¿Entendido? Entonces es un Un factor muy importante De que ustedes Tengan esto Si van a ir Apliquen en familia Si eres padre O madre Otro muy importante Es no saber A dónde Te vas No eso no Es no saber A dónde vas a llegar O hospedarte Eso sí Cuando te preguntan Ok ¿A dónde te vas a quedar? ¿Dónde vas a quedarte? Y tú dices Con una tía Y te preguntan Oye ¿Qué es contigo esta tía? O sea Te pueden preguntar ¿Hasta cuántos años tiene? Pero más que nada Te van a preguntar Su domicilio Número telefónico Si tiene familia Y a qué se dedica Entonces datos personales Que debes de saber Y si tú no sabes esto Es un factor Para que te digan ¿Sabes qué? No Tú no eres una persona Este apta Para obtener la visa de turista Porque realmente no sabemos Con quién vas a ir Tú ya pusiste esto En tu forma de S-160 Pero acuérdese de que Todo lo que debes De decir es verdad Y con esto Te tienes que acordar De lo que pusiste Entonces Ojo con esto Por favor Que no se les olvide Los datos personales Con la persona Que van a llegar Con esto pasamos Al siguiente punto Y el siguiente punto Es llegar con un ilegal Este punto es muy importante Ahora Si tú me dices ¿Sabes qué? Oye Te voy a decir la verdad Yo tengo Pues dos tíos Que son ilegales Pero son los únicos tíos Que tengo O sea Son las únicas personas Que puedo Pues yo llegar Ahora ¿Qué te recomiendo? Mejor que te hospedes En otro lugar Y no mencionarlos ¿Ok? Porque cuando tú Mencionas a estos ilegales Le estás proporcionando Información al gobierno Cosa de que ya Tu caso ya valió O sea Ya es basura Ya te van a decir ¿Sabes qué? No Porque tú Cuando vas a llegar A Estados Unidos Debes de llegar Específicamente Con un ciudadano O ciudadana O con un permanente Con un residente ¿Ok? Residente legal De Estados Unidos Con estas dos personas Nada más ¿Ok? En casa Existe otra opción Que es llegar A un hotel Si es que Literalmente No tienes familia Pero también Escuche muy bien Esto que queda Entre nosotros Es de que Si tú tienes ilegales Familiares ilegales No los menciones Me imagino Que no lo pusiste En la forma Porque si no Ya valió Churro Tu aplicación Es de 160 Y buena suerte Para la próxima Entonces Aquí sí Es muy importante A las personas Que me dicen Oye ¿Sabes qué? Tengo un familiar Ciudadano Pero tengo dos Que son este Ilegales ¿Ok? ¿Y qué? O sea Simplemente no los menciones Y nada más Te enfocas Con la persona Que vas a llegar ¿Entendido? Espero Contestarles Estas preguntas Que me las ponen Mucho Y no sé Cómo ponerlas En YouTube Entonces Espero aquí mismo Contestárselas Te pasaste De una forma Ilegal En Estados Unidos Y ya con esto Tienen tu archivo En Pues en el sistema De Estados Unidos Del gobierno Estadounidense Entonces Si tú Te has pasado Ilegalmente Que en el 84 Que en el 92 No sé Años atrás Décadas atrás Por favor Es muy importante Que ustedes saquen Un documento Que todos nosotros Podemos sacar Que se llama El famosísimo FOIA F-O-I-A Es gratuito Solamente debes De poner tus datos Personales Para que puedas Abrir Más que nada Para que puedas Entrar al sistema Y que te den Pues de que Si todavía estén Estés en el sistema O ya fueron Cancelados O eliminados Si tú Si tú Todavía estás En el sistema Te recomiendo Que mejor Vayas con un abogado Para que ahí Tome tu caso Y vea Que es lo que Puedes hacer Ahora El FOIA Como te dije Es gratuito Pero Si tú Dices ¿Sabes qué? Es que yo no le sé No le sé Poner FOIA En Google No sé No sé Nada No La computadora Me da asco No sé Me da miedo La cosa es De que es mejor Que vayas con un abogado De inmigración O simplemente Un familiar tuyo Que le sepa La computadora A un sobrino Ese sobrino Que siempre sabe De computadoras Por favor Dile De que si te puede ayudar Porque es muy sencillo Muy simple Esto Entonces Más adelante Voy a hacer un video Sobre cómo Hacer esto Cómo sacar el FOIA Pero por el momento No lo tengo En mi listado De videos Entonces Bueno Es algo Que puedas saber Si todavía Tienes récords Criminales Porque realmente Es un récord criminal No, no me acuerdo Este Me acuerdo Que puse algo Como Que iba a visitar A un familiar Pero Otra de las razones Por las cuales Te pueden agarrar la visa Es simplemente Presentar nerviosismo Entonces No te tienes que Comportar nervioso Te tienes que relajar Te tienes que concentrar En tus respuestas Y tienes que presentarte De que todo va a salir bien Porque si tú Muestras titubeo Nerviosismo Como te dije Le vas a presentar Al consular De que posiblemente Estés mintiendo A pesar de que Pues no es mentira Pero ellos te quieren ver De una forma Relax Entonces por favor No cometas el error De presentar nerviosismo Porque aquí Ya estás dando Una De las razones Por las cuales Te pueden cancelar Tu visa de turista Siguiente Es no tener Todas las vacunas Ahora bien Muchos de ustedes Me están preguntando Que si tienes que Tener la vacuna De COVID Este De aquí Si no sé Están hablando Están hablando Ahorita en el congreso De que si se Sacan un pasaporte De Pues pasaporte COVID Entonces Esto es El A ver qué pasa Pero eso es En un futuro Ahorita por el momento Simplemente tienes que Hacer el examen Pero si no Simplemente las vacunas Que requiere Este El gobierno Pues te las pones Pero si no tienes Estas vacunas Pues obviamente Te van a decir De que no puedes entrar Porque El gobierno estadounidense Pues es Muy Muy específico Muy diligente Con esas cosas Con este tipo de cuestiones No quieren Que la La persona Traigan malaria O no sé qué Virus desconocidos Este A Estados Unidos Entonces es algo Muy importante Que debes de tener En cuestión de salud Tener delitos Ahora Como te dije Previamente Que si te pasaste Legalmente Te pasaste De mojado Como dicen Este Si tú tienes Este delito Y está en el sistema Pues obviamente No te van a dar La visa Posiblemente tengas Hasta un castigo Entonces Hay que investigar Y para eso Debes de consultar Con un abogado Y yo sé Son costosos Y también Diciendo De que si tú Tienes delitos En tu país O en otro país Que hayas visitado También te cuentan Entonces Ojo El gobierno Estadounidense No es así como De que pues Si tú me dices así Me imagino De que si es verdad Que no tienes delitos No Te investigan Ok Entonces Por eso que dura Pues meses Para que te den Este Te presentes Para la entrevista La entrevista Es el punto final Pero ya Ellos ya saben La mayoría De ti Solamente quieren La presentación A ver si es cierto Que esta persona Lo que dice aquí Es congruente Con lo que veo Entendido Entonces bueno Delitos No decir O no contestar Respuestas concretas Cuando se requiere Eso es algo Muy importante Que lo he dicho En mis videos anteriores Y es muy importante La conversación Que tengas Con el oficial consular De aquí va a depender Todo O sea Todo 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 Si tú Si él te contesta Oye Porque vas a Estados Unidos Y tú contestas Pues para turistear Se va a quedar Ok Órale Que respondón Este Que respondón Que respuesta No tan Chingoncísima Ya te voy a Aceptar No Deben de enfocarse Cuando si es necesario Y cuando no es necesario Hablar de más Y esto es una forma De socializar Es una forma De ganarse El oficial Como yo le digo Entonces Si es una pregunta Que la más importante Para que vas a ir A Estados Unidos Recuerden Si usted me lo permite Quisiera conocer Quisiera ir a turistear Quisiera conocer Específicamente Es muy bueno Que digan específicamente Quisiera conocer Disneylandia O quisiera conocer Los estudios Este Universal O quisiera conocer Este La playa de Dustin En Florida Si me debe entender Concretos En las preguntas Sobre esta pregunta Debe ser algo Muy sincero Verdadero Así bien crudo De que Por qué vas a ir Literalmente Por qué vas a ir Que te salga del corazón Ok Por qué vas a ir A Estados Unidos A ver contéstame A ver te escucho Por qué vas a ir Pregunta muy importante Pregunta Que te van a hacer de ley Entonces hay que Machucarla Voltearla Tostarla Ok Puedo decir esto Puedo decir esto Pero no hay que decir Porque esta Esta respuesta Debe estar concreta Al grano Con un poquito De explicación Pero literalmente Que sea verdadera Que vea Tus intenciones Y del por qué Vas a ir Ahora imagínate Este Que tú llegas Ah pues voy a decir La verdad Voy a ir a trabajar Obviamente No te van a dar Nada Te van a dar un pilliscón Si por supuesto Soy doctor Como ahí lo puse En mi explicación Y de hecho Estoy ganando Alrededor de 5 mil dólares Al mes Entonces Bueno Y me ves así Porque pues A la corre Corre Tú sabes Y no sabía Que ponerme Entonces me vine Así un poquito Casualón Vestimenta No acorde A tu perfil Ahora Si tú trabajas En el campo Obviamente No te vas a ir De saco Y traje O sea De corbata Y saco Pues no Entonces Igualmente Si tú eres un estudiante No te vas a ir De saco De corbata Y de saco No También si eres mujer Entonces si eres estudiante Vete casual Si tú trabajas En el campo También vete casual Si tú eres un empresario Que esto y que el otro Un abogado Un licenciado Si ahora si Vete de corbata Y que represente Quien eres realmente Porque si tú dices Oye sabes que Ganas nada más 600 dólares Y te ves espectacular Como que no va Este punto Mucha gente no lo entiende Y mucha gente nada más dice Pues me voy como quiera No O sea Vete presentable Que llévate Las mejores garritas Que tengas Ok Vete peinadita Vete peinadito Límpiate esos dientitos Sácate la cerilla O sea Vete presentable Como si fueras una fiesta De alguien Que te importa mucho Que lo quieres mucho Entonces vete así Ponte un poquito De perfumito Desodorante Porque hay situaciones Como en estas De que sudas Y pues el mal olor El mal olor Se te puede difundir ¿No? Entonces Hay que resguardarnos Un poquito en eso Hay que irnos presentables Hay que irnos bañaditos Y cuando uno va Bañadito Presentable Va preparado Es una cosa muy buena Que tú tengas Que te sientas bien En el espejo Y digas ¿Sabes qué? Hoy Me van a dar mi visa Me lo van a dar Me van a dar mi visa Y ya me Ya me Ya me vi Yéndome a Disneylandia Ya me vi Viéndome a Orlando Ya me vi Viéndome a Texas En donde es un desierto Y ya está haciendo Un calorón Ya me vi Visitando a mi familia Ya me vi Visitando a mi mamá Entonces Ya me vi Va Pero acuérdense La vestimenta Dice mucho de ti Y la presentación También dice mucho de ti Entonces una arregladita No estaría nada mal Ahora bien Ya con esto Lo que te dije Son los factores Más importantes O puede ser De los más importantes Si tú Como te dije Previamente No Como te dije En el principio De este video Si tienes por lo menos dos Ya dile que no A tu visa de turista Entonces es muy importante Que labores de ahorita De antes de aplicar Qué cosas debes de mejorar Porque esto se trata Qué cosas puedes Pues mejorar Como te lo dije Qué cosas puedes Corregir En qué debo de trabajar Un poquito más Ahora bien Es solamente Para que aumentes La probabilidad El siguiente video Es una de las cosas Que son difíciles De controlar Pero posiblemente Lo podemos controlar Este Y mucha gente Va a estar Desacuerdo conmigo Pero Pues me vale Un tortillón Entonces Esto fue todo Cuídense un montón Y échale muchas ganas Porque nos veo Hasta la próxima Hasta la próxima edición Hasta el próximo video Bye 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 Bye